Ok, ahora sí estamos ready. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? El Pepe. ¡Mire! La falta de respeto, que ¿Quién está en la casa? ¡El Ferry de la Salsa! Están vacilando el Ferry Salsa, con Moronta el Ferry. Eh, mami chula, vamos a hacerlo ahora o nunca. Dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Oye, dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Mami chula, yo sé que tú estás en mí. Y aunque estoy con ella, yo estoy puesto pa' ti. Y es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escapar. No, tú me das la luz y no desacatamos. Es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escapar. No, tú me das la luz y no desacatamos. ¡Qué tal y tú te vas a hacer! 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 Pero cuidao si lo estás echando por ahí Tú estás con él y yo con ella Apáguenle el celular que voy pa' allá Mámonos en los callaos Mámonos en los callaos, callaos, callaos Mámonos en los callaos Mámonos en los callaos, callaos Tú sabes quién es Que si te gustó mi swing Y es que tú estás en mí y yo en ti Tú estás con él y yo con ella Vamos esta noche escapando Tú puedes dar la luz y no desacatamos Dame la señal, demonio Mámonos en los callaos, 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 callaos Mámonos en los callaos, 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 call